Hola a todos, mi nombre es Ximena Cazap y soy colaboradora en Vive USA y estoy aquí para darte algunos tips de viajes. Hoy específicamente te voy a convencer de que viajes con tenis. A muchos nos gusta arreglarnos y que no parezca que acabamos de salir de la cama en un viaje. Aún así, tener un calzado cómodo como un par de tenis es básico. Y aquí te van las 4 razones que lo justifican. El punto número 1 es que es muy práctico tener zapatos que puedas quitar y ponerte fácilmente. Te subes al avión, te los quitas para estar más cómodo y rápido te los puedes poner para bajarte. El punto número 2 es que inevitablemente se te van a hinchar los pies, especialmente porque llevas horas sentado y además estás volando a gran altitud. Entonces un zapato flexible con tela suave te va a hacer sentir cómodo cuando te los vuelvas a poner. En el punto número 3 es la realidad es que los aeropuertos son cada vez más grandes. Así que inevitablemente tienes que estar preparado para caminar grandes distancias. Y si te va mal, incluso vas a tener que correr para que no se te vaya el avión. Un par de tenis vas a poder correr, caminar grandes distancias sin cansarte. Por último, la verdad es que se han puesto bastante de moda los tenis hipsters para correr colores brillantes, combinan con jeans, combinan con falda, así que también te vas a ver muy bien. Ahora sí, abróchate las agujetas y vámonos de viaje.